Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero, como te voy a querer Pones un pelo, yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego, y yo tengo miedo a arder Quiérete, hasta que olvides porque no lo hacías Olvida todo menos la alegría, un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida, dices ve Y no me indicas que por donde siga Perdiste el tiempo según tú la miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo, me da por querer decirte Que tú siempre me has querido, como no hago yo Que lo que duele no existe, si no danse cuenta tarde